Buenas, ¿cómo andan? Estoy acá para un nuevo video. Hoy les traigo un haul de mis compras en el Cyber Monday. La realidad es que no fueron muchas, sino que fueron puntuales de cosas que realmente necesitaba reponer. Es más, no me compré nada que no había ya probado antes, así que ahora les voy a mostrar todo. Bueno, la primer compra que hice fue en Pharmacity, que de hecho hice dos compras en Pharmacity, porque unos días después me acordé que necesitaba más cosas, así que nada. Pero bueno, la primer compra que hice en Pharmacity me compré estos dos correctores Fit Me, Este es un corrector que yo uso muchísimo en las clases que doy de automaquillaje. Acá lo usamos con mis alumnas. Me encanta, es un corrector liviano, pero que cubre bastante bien porque tiene colores muy adecuados para la ojera. Y aparte es hidratante, o sea, no es re seco, así que a mí la realidad es que me encanta. Y ya se me estaba terminando el tono 10 que yo tenía, que en realidad les conté por historias que ahora como que cambió la nominación y el 10 que yo tenía es más parecido al 15 de ahora. Y lanzaron un nuevo 10 que es más clarito todavía, es un corrector bien, bien, bien clarito. Así que quizás si ustedes venían usando el Fit Me o nunca lo habían podido probar porque les quedaba oscuro, pueden probar con este nuevo que es el 10 y probablemente les quede. Aproveché la oferta para reponer porque realmente me quedaban muy, muy baratos. Me quedaban a menos de 700 pesos o por ahí 700 pesos cada uno. Y en esa misma compra también repuse mi protector solar favorito que saben que es el Capital Soleil UVH Daily de Vigie. Me encanta. Se me está por terminar el que tengo en uso, que ya es el tercero, si no me equivoco, de los de Vigie que tengo. Lo amo. Y trato de comprarlo siempre que está con descuento porque es un protector realmente caro. Y me ahorré más de mil pesos de lo que saldría en su precio regular, así que lo considero una muy buena compra. De este protector les hablé mil veces. En mi Instagram tienen un reel charlándoles un poquito de este y de una versión un poco más económica que se le parece. Por si alguien que no me sigue en Instagram está viendo este video, se los dejo acá para que vayan a chocmear. Pero bueno, este protector solar me encanta. Es el que tengo puesto ahora, es un protector solar sin color, pero ven que la piel se me ve sana, se me ve natural, no se me ve reseca, no se me ve acartonada y tampoco se me ve súper, súper, súper luminosa. Así que realmente me parece que está buenísimo y lo amo. La única contra que le encuentro es que es carísimo y aparte es de chiquito, o sea que dura poco con lo mucho que usamos el protector solar, pero para mí lo vale, por eso trato de comprarlo siempre en descuento. Después, siguiendo en orden que fui haciendo las compras, estaba buscando para reponer que necesitaba el bálsamo de Clinique, el take the day off, y no lo encontraba en ningún lado en descuento. O sea, en todos lados estaba su precio normal, que es más o menos unos 6.500 pesos, si mal no recuerdo, 6.800, por ahí casi los 7.000. Entonces les pregunté a mis seguidores por historias y me mandaron el Instagram de Savvy Beauty, que ella es una beauty blogger de skincare, más que nada, y también tiene su tienda online. Y tenía el bálsamo en alrededor de 5.000 pesos, creo que un poquitito más, así que no lo dudé en un segundo y lo fui a comprar. Es el que yo uso todos los días para desmaquillarme, o si tengo mucho protector solar, también es como que uso esto como primer paso de la doble limpieza y lo amo. Este se hace el tercero que me compro, realmente me parece un producto excelente. Emulsiona divino, no deja residuo graso, saca súper bien el maquillaje, así que lo necesitaba reponer porque ya me queda muy poquito del que tengo en uso ahora. Y Savvy me mandó de regalito una mascarilla de la marca Tony Moly, que creo que es una marca coreana, si no me equivoco, que me tienta mucho a probar. En teoría esta es una mascarilla para dar un efecto radiante y luminoso a la piel, así que vamos a probarla. Y me mandó también unas muestritas de esta base, de Sephora, que es la base Best Skin Ever. Esta base yo la tengo, la amo, me encanta. Tiene una buena cobertura, buena en el sentido de que no es que no te cubre nada, como la Face & Body de MAC, sino que te cubre un poquitito, tiene una cobertura media baja. Y realmente deja un acabado divino, divino en la piel, muy natural, puede quedar luminoso también dependiendo de cómo lo trabajemos. Así que nada, nunca viene mal tenerla en distintos zonas por las dudas. Después hice dos compras que no necesariamente, bueno, no necesariamente no, de hecho, no estaban con descuento. O sea, lo mismo que lo hubiese comprado cualquier otro día. Pero bueno, una la necesitaba y la otra fue un caprichito que me gustó y me lo compré. Primero, yo hace bastante ya que uso la copa menstrual, hace más de un año diría. Pero no sé qué pasó, que perdí la mía, no la encontraba por ningún lado. Así que la tuve que reponer, realmente no sé dónde la dejé, no sé en qué momento la perdí de vista. O sea, yo siempre la dejo en un lugar y cuando fui a buscarla, el día que me vino no estaba más. Así que me tuve que comprar una nueva. Me compré la Satya, que es la que yo venía usando, que realmente la amo, me funcionó muy bien. Esta no tiene cabito, igualmente sé que las que tienen se les corta. Pero a mí me encanta, la amo y recomiendo que se pasen a la copita si todavía no la probaron. Porque realmente mejoró un 100% mi experiencia. En los días que estoy venida, no me imagino la vida sin la copita. No me acuerdo cómo era antes y no lo quiero saber tampoco. Así que a mí particularmente la Satya me encanta. Y después me compré también un vestidito de Sara, que les voy a dejar acá la foto. Sara no estaba en descuento por el saber mandé claramente. Pero lo vi en la página, lo venía viendo hace días y me encantó. Así que me lo compré. Fue una gran compra. No les voy a decir que una ganga, porque ni estaba en descuento y encima era caro. Pero me encantó. Yo soy mucho de los vestidos, así que nada, siento que les voy a dar bastante uso. De hecho ya lo tengo hace un par de semanas y ya lo usé un montón. Así que no me arrepiento para nada. Y por último, tengo la última comprita de Pharmacity, que me acordé como medio de los últimos días de descuento. Me acordé que se me estaba terminando el delineador líquido que yo uso para trabajar. Que es este, el Mate Signature de L'Oreal. Así que me lo compré también para reponer. Este es un delineador líquido súper negro, súper de larga volación. Súper mate, no se transfiere y no se corre con nada del mundo. Así que este es el que yo uso en mis clientas, por supuesto. Y ya se me estaba terminando, así que lo tengo que reponer. Y en esa misma compra dije, me está quedando muy poco también de protector solar que tengo de cuerpo. Y ahora que se vienen los días de más calor y más verano y que salimos quizás con más piel expuesta, es importante también poner un protector solar en el cuerpo, no solamente en el rostro. Y ni hablar si vamos a ir a la pileta o a la playa. Me compré también para reponer el que vengo usando porque me encanta. Ahora tengo dos en uso, en realidad. Tengo el isdín pediátrico, el gel, que me encanta, lo amo. Y después tengo este que si me siguen en Instagram lo habrán visto en mi viaje a Niza que hice. Porque fue la primera compra que hice, el primer día me lo compré. Porque me quedaba poco protector solar y me estaba yendo a la playa y me había olvidado de agarrarlo. Así que me lo compré. Y es un protector solar de la Roche-Posay de cuerpo. Que primero, más allá de que protege la piel y eso es lo más importante, también tiene una huella de carbono reducida. Ya que el envase es ecológico. Está hecho con un material más sostenible que es el cartón. Y según lo que dice acá atrás, reducen un 45% el uso de plástico. Es la primera generación de estos tubos ecológicos. Y además la fórmula es sea friendly. O sea, la fórmula del protector respeta la vida marina. O sea, vieron que a veces hay algunas que son como muy pesadas y también contaminan desde ese lado. Así que este protector cuando lo vi allá en Francia me cerró por todos lados. Y después lo probé y me encantó también la textura para el cuerpo. Porque es súper fluida e hidratante. Está buena, no es súper súper pesado. Así que cuando vi que estaba en la página de Pharmacity y encima con descuento no dudé ni dos segundos en comprarlo porque sabía que es algo que voy a usar sí o sí en el verano. Y bueno, esas fueron mis compras del Cyber Monday. Espero que les hayan gustado. Quiero que me cuenten en los comentarios cuáles fueron sus compras en el Cyber Monday. Si es que compraron algo, para qué aprovecharon. Si aprovecharon como yo para reponer productos. O si quizás aprovecharon para comprar algo que querían probar hace mucho. Y quizás por el precio no se animaban a comprarlo. Así que cuéntenme que voy a estar leyendo todo.